Luego de que el presidente de la República, Ollantumala, decidiera autorresponsabilizarse por el contenido de las agendas de Nadine Heredia, en el marco de la investigación que realiza el fiscal contra el lavado de activos, Germán Juárez Atochi, las reacciones en el Congreso de la República no tardaron en llegar, y es que algunos parlamentarios no dudaron en decir. Con su accionar, el jefe de Estado solo busca proteger a su esposa, la primera dama. El que adelante una autoinculpación, me parece que es un manto de impunidad para tratar de eludir la responsabilidad que tiene la señora Nadine Heredia en estos hechos. Qué raro que justamente ahora que sale el informe de la comisión, salga a decir esto, porque antes no lo dijo. Yo creo que ya al ver que la suerte de Nadine Heredia está echada, él lo que busca es, en primer lugar, en base a la inmunidad que tiene, evitar las investigaciones sobre Nadine y el Ministerio Público. Para Luis Galarreta, las declaraciones de Ollantumala son una clara injerencia a la labor que realiza el Ministerio Público. En tanto, Luis Iberico fue claro al decir. La Fiscalía, pero sobre todo el Congreso de la República, no deben desestimar este pronunciamiento del jefe de Estado. Otra vez el presidente, así como quiso interferir en el tema electoral, con poder electoral, que es un tema distinto, de alguna manera interfiere en lo que corresponde a la decisión del fiscal. Finalmente, yo creo que ya va a terminar su mandato dentro de unos meses y nunca estuvo a la altura y nunca se enteró que era presidente de la República. Sus declaraciones, evidentemente, van a ser evaluadas, tanto por las autoridades de la Fiscalía y el Poder Judicial, como también aquí en el Congreso de la República, donde está pendiente que pueda recibir eventualmente a quienes están investigando estos temas. En el nacionalismo respaldaron las declaraciones del mandatario, pero eso sí fueron claros al decir. Acepta la responsabilidad de las agendas, pero no las presuntas irregularidades que existirían en estas. Esto no quiere decir que exista responsabilidad en los hechos, materia de investigación, toda vez que el informe económico ha sido ingresado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y ha sido objeto de supervisión y control por parte de las instancias. Reacciones que continuarán escuchándose más aún cuando este miércoles la Comisión de Fiscalización debata el primer preinforme del caso Agendas Nadine Heredia.